Yo soy de la sociedad civil cuando en realidad eran conservadores, decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Tengo un discurso progre, engaña bobos, sí, pero ¿cómo hicieron daño? Porque todo eso mediatizaba, impedía que hubiesen definiciones. Eso le ayudaba mucho a los oligarcas aparentar de que vivíamos en una democracia y de que había justicia. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil crearon? ¿Se acuerdan las modas de las candidaturas independientes, de los organismos no gubernamentales? Entonces, todo eso ya ha quedado al descubierto y nos ha ayudado mucho. Entonces, cierro el paréntesis.